Vamos a ver como empieza la vaina Diooo.. Que peligro tiran del replay Me he quedado sin balas Pero si no... ¡Muerte! ¡Hostia! Hostia, chaval Ha estado entrenando el señor Héctor Aunque no lo diga Ya ves Veinticuatro horas ¡No! ¡No me lo creo, chaval! Ha dado el pollito ese ¡Casi! Pollitos asap para todos Ojo, cuidadito Pisa, pisa ¡No! Pisa eso ¡No he dejado ni una! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! 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 A comer pollo ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Chupadla! ¡Casi! ¡Muere! 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 Ya le tiro yo ¡Uy! 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 ¡Muere! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que quiera quedarte con mi cabeza! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! Sí, sí, el violinista y yo no se me fuñiga arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hombre! ¡A la mismísima mierda misma! ¡Ah! ¡Que lo hace rebotar con la espada! ¡Anda! ¡No lo sé yo! ¡Ah! ¡Eso está bien saberlo! ¡Ah! ¿Eso tiene un disparo que es? ¡Sí! Es que nunca me acuerdo cual es la que tiene un disparo ¡Oh! ¡Chaval! ¡Qué repasito! ¡Toda la boca! ¡Una solo! ¡Oh! ¡No te estoy capaz! ¿Eh? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí? Creo que tengo un saneado arreglo ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Joder! ¡Ni me he dado cuenta, macho! ¡Hostia puta! No te he llegado ni a encontrar, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Oh! ¿Quién me ha cambiado el arcana? ¿Me ha cambiado el bazooka? ¡Qué desgracia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Anda, mira! ¡Oye! ¿Ya sabe disparar hacia abajo en diagonal? ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡A la verga, chaval! ¿Por qué no la has visto? Si la has visto tú mismo Estaba escondidísima ahí ¡Oh, mamá! ¡Como menos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ya ha salido! ¡Era el tío perro! ¡No, no! ¡Eso está planificado, chaval! ¡A ver! ¡Qué repasito! ¡Árbitro! ¡El VAR! ¡El VAR! ¡Eso he dejado yo, hombre! ¡Que es chiquito! ¡Hostia! ¡Oh, mamá! ¡Qué nivel hay aquí, eh! ¡Maribel! ¡Oy! 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 ¡Lamentable espectáculo, eh! ¡Por mi parte! ¡Oy! ¡Qué bueno esto! ¿Tengo un problema? ¡Memen! ¡Yo te doy cuenta mis problemas! ¡Oy! ¡Méjamelos! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¿En serio? No me la podía jugar, ¿sabes? ¡Jajaja! El matiño se nos puede lanzar. Uff. El matiño no... ¡Uff! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, no, no! ¡Espera aquí, ven! ¡Cobarde! ¡Baja! Espérate que esta esta nuevita... revienta la puerta con ah está lento ahí sabe lo que te toca no no se la ha hecho tienes que cogerle bien la patita no le he pillado bien pero por quién quién le abre la la estoy gilipollas venido no estoy vivo y esta mierda ah muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Hala! Si es que te giras un momento y ya tienes cuatro balas en el objeto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que le devuelve la bala? ¡Aaaandaaaandaaa! ¡Madre mía! ¡Buenísimo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué suerte que tienes, macho! ¡Qué suerte! ¡Llámalo fuerte! ¡Llámalo! ¡Oh! ¡Mato al que no quiero! ¡Madre mía! ¡Pero esto qué es! ¡Ja, ja, ja! Me he metido en todo el medio de la quema, chaval. Ya, ya. Es que ha venido... ¡Oh, chaval! Bueno, palizón de estos yo creo que va a quedar claro, ¿no? Por lo que parece... ¡Stop! ¡Moder! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Estoy rodeado! ¡Averguísima! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! ¡Levantó el melón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No! ¡Joder! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya ha sido la merienda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hostias! ¡Oh, qué buena esa! ¡Oh, pues sí! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver, a ver! ¡Soy aquí, Rack-Lew! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está reñío, eh! ¡Pens, toda la cosa! ¡Cajísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, que no me veo! ¡Me encontré! ¡Fuera! Ahí, cabrón! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No! ¡Alguien va a morir! ¡No! ¡Ah, bro! ¡Qué ansia de matarme! Aquí Vicen, coge eso. ¡Oh, hasta luego! ¡Ay, no! Pues, para allá, ¿no? ¡Písalo! ¿No quieres pisar? ¡Písalo! ¡No! ¡Uy, lo he cogido! ¡Me tengo que ir! Me voy a tomar por tu lugar. ¡Varra, verga! ¡Supir! ¡Uuuuuu, chaval! ¡Qué buena! ¡Está toda la fiesta! ¡A ver, a ver! No, no quería hacer eso No, no quería No, la verguísima No eres nada cariñoso conmigo No se puede, señor Ángel, ojalá Que potra, tío A mí me da y a Chris que la peinó tres veces, ¿sabes? Ya ves, ¿eh? Me ha salvado toda la vida Eh, eh, el martillito, el martillito Hasta luego Hombre, no te ve... ¿Qué está sucediendo? ¿Pero esto qué es? Pues que yo he tirado ahí, llevaba media hora dando vueltas de una pavada Te ha metido la bala en el ano Oh, f**k ¿Qué dices tú? Oh, chaval Qué cazada que me ha hecho en el aire ¡Suelta eso! ¿Qué dices tú! ¡Ah! Sí, me escasa pa' la raya Yo lo que no sé es como cambiáis la dirección del disparo Eh, con sal... O sea, que saltas... Espera, espera, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo... Chicos, no dispareis, mira Mira el canón Mira, mira el canón Mira, mira mi arma como cambia la dirección, ¿lo ves? Sí Cuando tiene el aire, ves que apunta hacia arriba Pues según planea... No se puede Angelo, ojalá. Estaría bien ataque cuerpo a cuerpo, pero no se puede. A ver... ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Adiós! Te peino, te peino. Eso es más que peinar, eh. ¿Qué dices? ¡Adiós! Y me mata, ha hecho una mierda, ¿sabes? ¡No huyas! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado eso? Con el perdigón. Granada es de decrementación, sí, sí. Oh, fuck. Oh, no, no quiero morir, no quiero morir. Mira, te he juntado. Para el otro lado. No te acabas ya. Oh... Arcandio, ya hemos hecho... Habéis hecho un pacto de... ¡De caballeros! ¡Onda! ¡A la verguísima! Lo has sabido aprovechar. Me escuñigo, sí, sí, sí. Buah. 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 Yo he visto que está rodentada la patita. Madre mía. Madre mía. A ver, a ver. Buah. ¿En serio? ¡Qué triste! Árbitro, árbitro. ¡Tongo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena! ¡Venga, me he hecho la última y os dejo! ¡Venga, vale! ¡Ja, ja, ja! Había una minigunsy, pero lenta de cojones, mancho. ¡Dame! ¡Dame esa copa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mía! Que se ha equivocado el juego. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ha contado! ¡No, no me ha contado! ¡Ja, ja, ja! Nunca he tenido que tirar cuatro personas. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Quién estaba...? Ah, vale. Reclu. ¡Qué desgraciado! ¡Ja, ja, ja! Tío, ¿quién me estaba apretando por debajo? Una puntería... ¡Uf! ¡Pisa eso, pisa eso! ¡Oh! ¡Joder! ¿Alguien va a pisar eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, puto Reclu! ¡Qué asco de tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay intercambio de armas! ¡Mira, a ver! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Ja, ja, ja! Un intercambio de armas, ¿eh? ¡Ah! ¿En serio? ¡Baja! ¡Baja, guacho! Está viendo la tele ¡No! ¡A ver, quieto ahí, quieto! ¡No! ¡Qué casualidad, oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡A ver, a ver! ¡Oh! WTF ¡A la verga! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Se vuelve loco! ¡No, no te puedo pasar el tiempo! ¡Se vuelve loquísimo! ¡A la verga, chaval! ¡Cada día veo un nivel nuevo, macho, en este juego! ¡Flipa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí! ¡Uder! Voy a tener que ir a por Red Club, ¿eh? Que me está apretando en todas las partidas, pero cosa mala ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Que atraviesa puertas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te lo explico! ¡Ja, ja! A ver, a ver... ¡Oh! ¡No! ¡Aquí hay regalitos! ¿Qué cojones? ¡Hay regalitos! ¡Ay! WTF ¡Oh! ¡Tira eso! ¡Tira eso! ¡Tira eso al carro! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Mira! ¡Un poquito pa' ti! ¡Pollo frito pa' todos! A ver... ¡Sonríe Héctor! ¡Espera que voy! ¡Sonríe que yo! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No se la ha jugado ahí, eh! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! ¡Qué precisión que tiene! ¡Verdón, Vicente! ¡Oh! Baja si eres hombre rey Baja guacho Baja guacho De rebote No me lo puedo creer No tengo balas En serio, tío ¿Una? Cuidao que me toque Cuidao que me toque ¡Flipas! ¡Que buena! ¡Que buena esa! ¡Tu casa! ¡Arbitro! ¡Me teaman! ¡Arbitro! ¡Mira como agitan los skips! A ver, a ver... ¡Buah! Siempre me pasa lo mismo en este puto nivel ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De mi team! Sí, de tu team ¡Ven! ¡Mua! 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 ¡Hostia! ¡Y yo ahora tengo que perder! ¡No! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Me sirve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero se estaba parando! ¡Eso no paraba los golpes! ¡Deja ese arma! ¡Suelta ahí! ¡Este, no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Que estás tú aquí todavía! ¡Jabrón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Un clásico! ¡Joder! ¡Encholón, macho! ¡Encholón! ¡La pillita al... ¡Wua! ¡Toma! ¿Qué cojones? ¿No te ha matado? ¿La mato a tu reclo? ¡Piñazo! ¡Coge eso! ¡La va controlaísimo! ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Lo he visto, tío! ¡Otra vez este nivel! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Mira, eso! ¡Eso me ha pasado a mí! ¡Oh, hombre! ¡Que nunca me ha acuerdado! ¡Eso me ha pasado a mí también! ¡Eso me ha pasado a mí también! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡WTF! ¡Me ha escalabrado la caja, macho! ¡Hostia! ¡Mira, ya que está aquí! ¡El primero que ha pillado! ¡A ver! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio, tío! ¡Mírale, mírale! ¡Ya va, ya va! ¡Es mío, es mío! ¡Oh, chaval! ¡Que es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hostia, chaval! ¡A ver, a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué me pasa! ¡Me ha oxidado! ¡De repente! ¡Qué tiraco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué creen mío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tú Bleki! ¡Tú Bleki! ¡Hombre, otra vez! ¡Hombre, otra vez! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Arbitro! ¡Rampas! 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 ¡Hostia! ¡Arbitro! ¡Hostia! ¡Se ha puesto un Pol1, eh! Me ha caído la cabeza. Has venido por mi, ya verás. ¡Baja! ¿Así? ¡Buah! ¡Pero por favor! ¡Qué rapidez tiene, macho! ¡Es increíble! ¡Hala! ¡La verga! Y contigo también, mírame. ¡Holy shit! ¡Qué vicio! ¡Qué vicio! ¡Qué vicio! ¡Ah! ¡Pues muy bien! ¡Uff! Toma, coge eso, que no tiene balas. A ver, estáis tirando a la serie en balas también, eh. ¡Uff! ¡Uy! Me cuesta aquí. ¿Vale? Te tienes una flor. ¡Uh! Que viene ahí alguien con... ... ¡Uff! 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 ¡Uf! ¡Doble kill! O sea, uno con pistolas láser, ¿sabes? ¡Uff! A ver... ¡Uff! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Vení, vení! ¡No esa mierda, no! ¡No! ¡Pero! ¿Cómo se hace esta mierda? ¡Aah! No me lo puedo creer. Se me va la olla. Se me va la olla. Fuera, fuera. Fuera de mi reino. Flipa. Pues nada. A ver, a ver. A ver. Hostia. Que desgraciado. Las putas zapas, macho. A tomar por culo. A tomar por utileta la biciculo. No soy el enemigo, Vicent. Muy buena, chaval. Hostia. Ahí, bien, bien. A ver, Vicent, tienes que tocar este cuadrito. No, no. Perfecto, chavales. Bien tocado. A ver. Oh. Perdón. Mira, mira como vienes a mí. No me acordaba de eso. Yo sí me acuerdo. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Tengo un disparo. Y encima he disparado a puerta. A puerta. A puerta. A puerta está muerto. Eh, ¿por qué tú tienes... ...pillo o casa? Nooo. Ay, Dios. Me cae en los... ¿Qué coño? Ay, que estoy aquí. Eh. Hay un impuesto. Adiós. No, ha vuelto. Espérate. Nooo. Hasta luego. Jajajaja. Estaba ahí escondido, eh. Estaba ahí escondido, sí. No había dado ni cuenta, macho. Le he metido yo en la bolsa y me había matado. A ver. Ahí está. Amor para todos. Ay, que perro. Mirad, mirad a que huele. Mirad a que huele. Mirad a que huele. Vamos, aquí, aquí. Como si fuera mía. Huele a victoria. Bueno, así sí me puede ir por todo. Jajajaja. Hullamos ahora. Bueno, pequeños. Pasadlo bien. Venga. Venga. Yo me retiro. Hasta luego.